se me olvidó de incluirlo en este vídeo, entonces tengo que hacerlo como al principio hola hola mi gente como están ay no, tienes que tener un montón de pedo en la cara ojalá que se la estén pasando bien ahorita de hecho, ay que peinada vengo a la escuela, neta ahorita de hecho ya voy a ir para la escuela nada más que pasé a agarrar mi desayuno ahorita traigo un yogur con granola y un licuado verde, es que siempre me las hago en casa pero se me ocurrió echarme una siesta porque estaba cansada entonces aquí ya traigo uy, está fuerte lo que hago en casa está mejor pica un poquito ok, bueno entonces ahorita ya de hecho ya me voy a la escuela quería decirles de que sé que no he tenido mucha consistencia con poner vídeos es que pues la verdad pues como trabajo, estudio no me da chance de poder grabar vídeos ahorita de hecho voy a grabar este que va a ser de lo que hago yo en mi día esto es el flujeritis del día tengo que subir todas las escaleras hasta que llego al lado de todas las escaleras ya son las últimas ok no manches no tengo condición para esto bueno, ya se Ya salí de la clase y ya ahorita ya voy para el carro porque me olía horrible en la clase. Es que como estuvimos tomando algunas cosas y ya no manches ahorita me voy a intoxicar con tanto vino. Conce que yo dije que yo iba a hacer este canal para no dejar que mis nervios ni que la vergüenza me dequee entonces lo que voy a hacer es voy a postear un video de mi cantando lo voy a postear nomás porque ¿Dónde vas? ¿Estás a la cosa? ¿Sacrariado? Sí. ¿Dónde vas, Reina? Sí, sí. Bueno, antes de que me desviara con esa conversación con Kevin, es que yo me protejo mucho. O sea, dije yo, ¿dónde va a estar ahora? Pero es que yo voy a ir al fútbol. Pero bueno, o sea, yo lo que quiero hacer con este canal es de que crezca. O sea, crezca en la forma de que no me dé pena. Y pues a mí me encanta cantar. Me encanta, me encanta, me encanta. Tal vez no cante muy bien, ¿verdad? Pero es el de menos. Entonces, voy a postear un video, un partecita de mí cantando y no me gusten, pero nomás es para que yo vea esto y lo vea como que un momento de que dije yo, no manches, me poste que estaba cantando. O sea, ¿quién no hace eso? Bueno, mucha gente lo hace, pero yo, yo en mi aspecto no lo haría. Pero bueno, ahí está, ahí te lo voy a poner. Ya, 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 ya nomás pedacito, ¿eh? Pero bueno, tengo que estudiar, entonces ahorita los veo. Yo creo que otra forma de hacer es que... Amo perdida en estas cosas. Mire que absolutamente no veré nada en la tarde, entonces déjales digo, aunque sea lo que hice. Pues fui a una célula de la casa de mi tía, comimos pozole. Después de la célula, y estaba riquísimo el pozole. O sea, ay, no. Pero tía, si estás escuchando esto, por favor, además, porque está bien rico. Y de ahí, pues ya me vine a la casa, me puse a hacer un examen, y de ahí terminó mi día. Y me fui a dormir porque, pues, estaba cansada. Y, pues, sí, es todo. Que yo no tengo un día muy así, uy, que es trabajante. Si te la pasas viajando, yo qué sé. No, nomás me la paso trabajando y estudiando, y es todo, y comiendo. Muchos dicen que uno come para vivir, y no, yo soy al revés, yo vivo para comer. Entonces, bueno, me despido de este video, ojalá que les haya gustado. Era algo chico y rápido, pero casi no he podido grabar, como digo. Entonces, lo que voy a estar haciendo, pues, van a ser videos pequeños, pero, pues, quiero seguir haciendo YouTube. No me quiero detener, es que tengo algo en el ojo. No me quiero detener porque, pues, pues, apenas voy comenzando y quiero empujarme realmente a terminarlo bien. Bueno, sí se da, pues. Bueno, bueno. Entonces, ya los dejo, cuídense, y que tengan un hermoso resto de su día. Recuerden, échale ganas, no se detengan, y los miro en el próximo video. Suscríbanse, por favor, hay una cajita roja al fin que dice subscribe o suscríbanse. Por favor, nomás presiónenlo, y ya serías de suscribiros a mi canal. Entonces, espero que les haya gustado, y cuídense.